Cuando estás bien te alejas de mí Te sientes sola y siempre estoy ahí Es una guerra de toma y dame Pues dame de eso que tienes Oye baby no seas mala No me dejes con las ganas Se escucha en la calle que ya no me quieres Ven y dímelo en la cara Pregúntale a quien tú quieras Mira te juro que eso no es así Yo nunca tuve una mala intención Yo nunca quise burlarme de ti Conmigo ves, nunca se sabe Un día digo que no, ya tengo que sí Yo soy masoquista Con mi cuerpo un egoísta Te eres puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Siempre es a tu manera Yo te quiero aunque no quieras Puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Vas libre como el aire No soy de ti ni de nadie Como tú me tientas cuando tú te mueves Esos movimientos sexy siempre me entretienes Sabes manipularme bien con tu cadera No sé por qué me tienes en lista de espera Te dicen por ahí que voy haciendo y deshaciendo Que salgo cada noche que te tengo ahí sufriendo Que en esta relación soy yo la que mando No pares por la tosa mala propaganda Papá, ¿qué te digo? Ya te comen el oído No vaya a enderezar lo que no se ha torcido Y como un loco sigo tras de ti Muriendo por ti Dime que pa' mi bebé ¿Qué? Pregúntale a quien tú quieras Mira, te juro que eso no es así Yo nunca tuve una mala intención Yo nunca quise burlarme de ti Conmigo ves, nunca se sabe Un día digo que no, ya tengo que sí Yo soy un asoquista Con mi cuerpo un ego visca Te eres puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Siempre es a tu manera Yo te quiero aunque no quieras Te eres puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Vas libre como el aire No soy de ti ni de nadie Eh, 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 eh Nadie, eh, 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 eh Nadie, eh, 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 eh Nadie Nadie Con mi cuerpo un ego visca Te eres puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Siempre es a tu manera Yo te quiero aunque no quieras Te eres puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Vas libre como el aire No soy de ti ni de nadie Eh, 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 eh Nadie, eh, eh, eh Nadie, eh, eh, eh Nadie, eh, 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 eh All right, all right, baby Shakira Maluma Aja Pretty boy You're my baby louba Colombia You feel me Pretty boy